¿En qué soñabas con ser de mayor cuando eras pequeño? Muchos niños y niñas pasan por una fase de verdadera obsesión con los dinosaurios y con la paleontología. Y algunos jóvenes sueñan con ser paleontólogos o arqueólogos cuando crezcan. Pero, ¿qué hay que hacer exactamente para dedicarse a esto? ¿Cómo puedes estudiar paleontología? Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación Palarque. En los últimos meses hemos estado hablando de paleontología, sobre todo de investigación en paleontología humana. Y hemos hallado de grandes hallazgos y de investigadores que realizan estos hallazgos. Personas que han dedicado su vida al estudio de la vida en el pasado. Pero, ¿cómo llegas a convertirte en paleontólogo o en paleontóloga? ¿Qué hay que estudiar, qué hay que hacer para llegar a dedicarte a esto? Si bien existen muchos grados o carreras específicos, muy específicos para ciertas ocupaciones, no es el caso de la paleontología. Bueno, hay una excepción. En la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, hay una carrera de paleontología. Pero lo normal es que tengas que llegar hasta la paleontología a través de sus disciplinas madres. Como ya hablamos hace tiempo, la paleontología es la ciencia que se dedica al estudio de la vida del pasado a través de los fósiles. Y estos fósiles son restos directos o indirectos de seres vivos del pasado que nos han llegado formando parte de las rocas alimentarias. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? A que la paleontología tiene sus bases, por un lado, en las ciencias de la tierra o la geología, y en las ciencias de la vida o la biología. Y es por eso que la manera habitual de poder llegarte a formar en esta disciplina, en la paleontología, es a través de una de estas disciplinas. Eso sí, tradicionalmente la paleontología ha estado más ligada a estudios de geología. Pero en las últimas décadas ha crecido muchísimo la cantidad de paleontólogos que proceden del mundo de las ciencias biológicas. Y es que si bien los fósiles aparecen como formando parte de las rocas alimentarias y por lo tanto son estudiados por la geología, no dejan de ser restos de seres vivos y como tal deben de estudiarse y clasificarse como seres vivos que son. Los grados en geología suelen tener una buena carga de asignaturas con contenidos paleontológicos y útiles para la paleontología. Pero los grados en biología no se quedan atrás. Así pues, el primer paso para dedicarte a la paleontología es formarte en una de estas disciplinas, en geología o en biología. ¿Vale alguna otra carrera? Pues lo cierto es que sí. En recientes años hay cada vez más paleontólogos que proceden de los grados en ciencias ambientales, ya que en esta carrera se tratan tanto temas de ciencias geológicas como temas de ciencias biológicas. E incluso podrías llegar desde otra carrera, ya que aún falta un paso que es el paso definitivo, el máster en paleontología. Una vez graduados en biología, en geología o en ambientales, los futuros paleontólogos tienen que enfrentarse a este máster para especializarse en paleontología. Y la verdad es que por suerte ahora mismo tenemos una oferta bastante variada. Por ejemplo, en la península ibérica tenemos esta oferta. Tenemos un máster interuniversitario en paleobiología y registro fósil en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona. También está el máster en paleontología avanzada de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá de Henares. También tenemos el máster en paleontología aplicada de la Universidad de Valencia y la Universidad de Alicante. Y si por cuestiones de dónde vives te pilla más cerca a Lisboa, en Portugal tenemos el máster de paleontología de la Universidad Nova de Lisboa y la Universidad de Ébora. Todos estos másters, aunque no son iguales, sí que tienen en común que estudias en ellos las bases, tanto conceptuales como metodológicas, de la paleontología. Y todos ellos terminan con un trabajo fin de máster en el que te tienes que enfrentar por fin a tu primera investigación en paleontología. Tu primera investigación que te valida como paleontólogo. Y si lo tuyo es más la especialidad de la que solemos hablar en este canal y por lo tanto te interesa más la paleontología humana, por ejemplo, tienes el máster interuniversitario en evolución humana de la Universidad de Burgos con otros centros como la Universidad Complutense. Máster en el que también participa el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, el CENIE. También tienes el máster en Arqueología del Cuaternario y Evolución Humana de la Universidad de Rovira y Virgili, en el que también participa el Instituto Catalán de Paleocología Humana, entre otras instituciones. Y a estos últimos másters de los que hemos hablado, que tienen que ver con la evolución humana y con la prehistoria, también puedes acceder desde estudios de Arqueología y de Historia. Como ya he dicho antes, es posible que hayas estudiado otra carrera y que, sin embargo, puedas llegar a acceder a uno de estos másters. Simplemente, en caso de que se acepte tu solicitud, tendrías que hacer alguna especie de curso puente o algunas asignaturas extra para acabar de tener las bases necesarias para poder entender toda la especialización del máster. En cualquier caso, estamos viviendo un momento muy interdisciplinar en todas las ciencias y la paleontología humana no es diferente. Existen muchas aplicaciones metodológicas en las que se puede trabajar. Pero sobre el trabajo en paleontología, ya hablaremos otro día. Si os interesan estos contenidos y no queréis perderos nada, recordad suscribiros al canal y darle a la campanita para recibir todas las notificaciones de vídeos nuevos. Recordad también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarque. Os invitamos a que nos acompañéis en este viaje tan apasionante a través de nuestra historia y prehistoria, gracias a la paleontología y la arqueología. Muchas gracias. Gracias.